Colombia Por el camino voy, pero me voy ligero Por el camino voy, pero me voy ligero Ay que va a venir el aguacero Y ese arroyo es muy traicionero Ay que va a venir el aguacero Y ese arroyo es muy traicionero Se llevó a Socorro, también a Cuaca Y en la corriente se fue mi vaca Se fue mi perro, se ahogó Tomasa Porque ese arroyo nadie lo pasa Ay que va a venir el aguacero Y ese arroyo es muy traicionero Ay que va a venir el aguacero Y ese arroyo es muy traicionero Amanecimos con tapa y con vino En el velorio de Don Serafino Amanecimos con tabaco y ron Allá en el entierro del compay Simón Amanecimos con café y con vino En el velorio de Don Serafino En el velorio de Don Serafino Amanecimos con tabaco y ron Ni mochila ni mochila ni mochila ni mochila ni equipaje Ya no bebo Serafino ni mi compadre Ramón Sirvieron café con vino y dieron tabaco y ron Hay este pañuelo blanco que con tu mano bordaste Lo llevo junto a mi pecho para siempre recordarte Para que nunca me olvides recuerdo que me decías Yo bordaré tu pañuelo con las iniciales mías Pero ese pañuelo sabe lo que he llorado por ti Ya no están tus iniciales teñidas con tu carmín Pero ese pañuelo sabe lo que he llorado por ti Ya no están tus iniciales teñidas con tu carmín Pero voy a morir Voy a morir Para que seas feliz No seas feliz Y a la tumba me iré Te llevaré El pañuelo que está Sin tocar mi Vuelve a mi Dame el pañuelito ¿Por qué le dices a Rosa que te entregue Un pedazo de su mano pa' besarla? Ya Rosa se enamoró Ya entregó su corazón Mejor déjala tranquila y busca en la esquina otra ilusión Ya Rosa se enamoró Ya entregó su corazón Mejor déjala tranquila y busca en la esquina otra ilusión Porque agua que no ha de beber Mejor déjala correr Porque agua que no ha de beber Mejor déjala correr Porque agua que no ha de beber Mejor déjala correr Porque agua que no ha de beber Mejor déjala correr Mira qué alegría Eso Como ya la cumbia es universal Hablo en otro idioma Y es por eso que en mis canciones Digo adiós a Lola Como ya la cumbia es universal Hablo en otro idioma Y es por eso que en mis canciones Digo adiós a Lola Arrivederci, Arrivederci Lola Me voy de ti, Arrivederci Lola Que seas feliz, Arrivederci Lola Arrivederci, Arrivederci Lola Porque no soy feliz contigo Y no estás contenta conmigo Es mejor que venga el olvido Y es por eso que ahora te digo Arrivederci, Arrivederci Lola Que seas feliz Arrivederci Lola Vete de mí Arrivederci Lola Arrivederci Lola Ciao, no ti volverei più Oh mattina Ciao Mamma mia Lola Ti amo, ti amo bene Napoleón era en el pueblo Un hombre de posición Un caballo, cuatro vacas Y un magnífico acordeón Tuvo que venderlo todo Por andar bebiendo ron Y las muchachos Y las muchachas decían Al mirar el acordeón Napoleón 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 Yo te compro el acordeón Napoleón 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 Yo te lo cambio por ron Oy Oy Oh 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 Un Guys evaporate Extra A mí me dicen que soy un loco, que estoy re loco y re que te loco Y que me patina y patina el coco Y ya sé que siempre seré yo así, anda por allá, anda por aquí Un poco de todo y de todo un poco Por ti me mantengo como un loco, soy un re loco y re que te loco Y me patina y patina el coco Y yo sé que nunca te olvidaré, anda por allá y anda por allí Un poco de todo y de todo un poco Siempre que yo te miro, hijita linda, me vuelvo loco Siempre que yo te beso, tu beso sabe en agua de coco Siempre que estás conmigo, siento que el tiempo siempre es muy poco Siempre que te acaricio y me vuelvo loco, re que te loco Sabra moya, sabra moya Sabra moya quien robó al paisa velocia Cerró tarde la cantina Y la puerta aseguró, con una placa de palo Y enseguida se acostó Su mujer lo sacudió, su mujer lo sacudía, porque de pronto sintió Un ruidito en la cantina, pero él no se despertó Sabra moya, sabra moya Sabra moya quien robó al paisa velocia No, 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 me robaron ¿Quién me robó? ¿Quién me robó? Me gusta la moya Enseguida No, 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 no me digas nada compadre No, 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 no me digas nada compadre Si tú tienes mucha plata, las mujeres te persiguen Si tú tienes mucha plata, las mujeres te persiguen Pero si se va el dinero, ni una vieja a ti te sigue No, 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 no me digas nada compadre No, 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 no me digas nada compadre Que al hombre que va pa' viejo, le pasa lo que a los chivos Que al hombre que va pa' viejo, le pasa lo que a los chivos Cuando encuentran pasto verde, otro ya se lo ha comido No, 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 no me digas nada compadre No, 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 no me digas nada compadre No me gustan los favores, ni a nadie yo se los pido No me gustan los favores, ni a nadie yo se los pido Pero en cuestiones de amor es lo que me dan los recibo ¡Esta es Colombia! ¡Fandango! ¡Muerto! Encontraron a Don Goyo Muertecito en el arroyo Amarrado con más agua Flotando dentro del agua Que lo mataron por celos, fue lo que me dijeron Y ahora están preguntando quién fue el que lo mató Yo no estaba en el arroyo cuando se murió Don Goyo Que pregunten y pregunten y averigüen el embrollo Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue aquel que lo mató Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue aquel que lo mató Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue aquel que lo mató Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue aquel que lo mató ¡Eso! ¡Sí, sí, sí, sí! Bueno, ahora todo el mundo Todo el mundo a quitarse los zapatos Y a brincar A la una, a las dos, a las tres ¡Eso! ¡El fantástico! ¡Sí, sí, sí! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Uno, dos, tres!